Partiendo esta tarde maravillosa, de verdad que bueno, este de aquí es muerta de la risa, nos está acompañando César, el caballero, que de hecho, bueno, estoy viendo aquí en las redes sociales, todo lo que es la imagen de esta comedia que estás estrenando, huevos revueltos, pero yo no quiero usar quien me lo diga. ¿Pero por qué huevos revueltos? ¿Por qué no hay huevos? ¿Por qué todo está revuelto? Los huevos sí hay, lo que pasa es que lo vas a ver. ¿Qué pasa es que más cabe? Mira, huevos sí hay, lo que pasa es que lo vas a ver al final. Ay, ¿en tres vices? Mira, este, bueno, fíjate que por la misma situación de que Griselda se encuentra con este grupo de la comunidad, ¿no? Llámese la niñita, el brujo y el Jason, y para ustedes contar, algunos personajes que van a estar por ahí, terminan siempre dándole la vuelta a la situación y quedan en lo mismo. El brujo termina siendo un brujo falso, la niñita es una niñita tierna, pero es fastidiosa, y este Jason, bueno, mira, se dedica, tú sabes, a la mafia, a la cosa, a la trampa. Entonces, oye, meto culo. Al chanchullo. Al chanchullo, chama, se rota la cosa, que no es. Qué caro, mira, ¿cómo puede hacer la gente para adquirir las entradas esas? Bueno, pueden adquirirlas a través de tuticket.com y directamente en las salas de arroa maroma bar, de los jueves a las ocho de la noche. Les recuerdo a la gente que este es un espacio que está abierto al público los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, sábado y domingo. Usted puede bailar, bonchar, vuestras DJs, comer, comer, vivir, la bebida exquisita. Lo bueno y lo más importante de todo que está en las Mercedes, en el corazón de las Mercedes, bueno, todavía, como le estaba comentando a Alexandra, todavía hay un espacio que puede uno todavía visitar, estar tranquilo, hay seguridad, vale parking, y la van a pasar buenísimo porque no solo disfrutas del show, sino que también desgustas la comida, los pasapalos, los tragos y rumbeas, porque después termina y te quedas en la discoteca, porque es el área de los cocteles, bien chévere. Qué bueno es eso, nuevamente las redes sociales. Arroa CC Máscara en Instagram, Twitter, arroa maroma bar, le recomiendo hoy a las ocho. Si no has comprado tu entrada, lánzate para allá, porque Jason, ¿sabes cómo es todo? Te espero en la puerta, pero te vemos allá. No te espero en la bajadita, sino te espero en la puerta. En la puerta. En la puerta. Bueno, súper contento de estar aquí con ustedes, espero que aprovechen este espacio que abrió nuestro amigo Juan Manuel Arran, que gracias a él le damos oportunidades al talento nacional y a tener un espacio para que la gente pueda disfrutar la situación de verdad que lo amerita, y la gente quiere reír y hay que reír a la gente. De alguna manera, eso es una contribución para todos aquellos que en su casa están, que se paran un día y no saben, qué hacer, no tienen huevo, entonces lo puedes ir a buscar allá en Varoma, que seguramente te lo vamos a dar. A veces se retene el huevo y ya le van a dar, que bueno. Encantadísimos de tener para acá el día de hoy, bueno, ya lo saben, invitarlos a todos a que vayan y disfruten de estos dos personajes, tanto el tuyo como el de Doña Grisel. Que es una maravilla. Bueno, varios personajes. Y la van a conocer de otra forma, porque la ven en la bomba de una manera, pero en vivo es otra cosa, no es doble. Se quita la máscara. Se quita la máscara. Entonces imagínate toda esa combinación ahí, va a estar bastante chévere. Gracias por estar aquí, la oportunidad de estar con ustedes, buenísimo. Escuchen este programa todos los días, una maravilla. Me voy a pegar aquí todos los días. Un abrazo. Vamos a ver si inventamos un personaje, Cesar, para que nos acompañes aquí. Buenísimo. Gracias por acompañarnos. Cuatro y dieciséis minutos de la tarde, vamos.